2.000 ecoladrillos hechos de botellas PET rellenas con residuos plásticos, un techo ecológico, pintura libre de tóxicos y un piso en base a neumáticos reciclados dieron forma a un aula de música para los niños de una escuela boliviana. Los beneficiarios son los cerca de 80 pequeños de la unidad educativa Wilcacota en el municipio de Achocaya, colindante con La Paz y El Alto. La iniciativa fue impulsada por Carolina Baca Guzmán, directora de Extent Verde, la división ecológica de la firma de comunicación corporativa Extent Comunicaciones Bolivia, a la que se sumaron voluntarios, profesionales, empresas e instituciones, incluido el ejército boliviano. La joven comenzó a gestar la idea hace unos cuatro años con algunos intentos fallidos, hasta que hace dos años, mediante la universidad privada boliviana, conoció la unidad educativa y vio las necesidades que tenían, entre ellas la de contar con un aula de música. Según Baca Guzmán, en un principio se recibían unos 10 ecoladrillos por mes, pero a la par de la pandemia de la COVID-19, la cantidad subió a 400 por semana. En total llegaron a recolectar 6.000 ecoladrillos, de los que 2.000 fueron al aula. Allí se tiene también una mesa elaborada con antiguos videocasetes y en los exteriores se aprecian protectores para árboles en crecimiento, hechos con ecoladrillos.